No, yo no recibo soles amarillos, yo no necesito eso, yo me gano el dinero con el suelo de mi frente y esto lo hago por amor a México. ¡Wow! ¡Wow! Y bueno, vamos a estar platicando acerca del gran teatro que fue montado en los Óscares el día de hoy y es que déjenme decirles que por supuesto muy orgullosos como mexicanos de tener varios mexicanos ahí presentes como Guillermo del Toro e incluso hasta Eugenio Derbez que por otro lado intentó dar un discurso también pidiendo apoyo internacional para ir en contra del Tren Maya. Y afortunadamente no lo dejaron, esto ya lo había advertido en una entrevista que dio el día de antier en un medio mexicano donde bueno llamó pseudo gobernante al presidente López Obrador y también aseguró que México es un país que no se encuentra gobernado en este momento. Así que también tenemos aquí la aparición de Carmelita Salinas en los Óscares, le hicieron un homenaje ahí y demás, lo cual hace pensar a muchos bueno que si esto era una burla o de qué se trataba. También por otro lado la cachetada que le dio Will Smith al presentador. Entonces todo esto y más deja muy en duda todo este tema de los Óscares, también algunas opiniones de varios políticos y demás al respecto de esto. Afortunadamente Eugenio Derbez no tuvo absolutamente nada de protagonismo en esta situación, no lo dejaron opinar, no lo dejaron hablar, prácticamente estuvo hasta atrás. Claro que el productor de esta película fue quien se llevó todos los aplausos, vamos a ver también, porque pues como saben sí ganó el Oscar esta película, ¿no? Por una parte pues salen ya a nombre de Enrique Peña Nieto a querer crear conflicto en las redes sociales, como pueden ver esto tiene algunos minutos y pues ya va bastante bien, más de 5 mil likes. Aquí está, felicito a Eugenio Derbez por su triunfo en los Óscares, enhorabuena, estaremos pendientes de la felicitación por parte de Andrés Manuel. Entonces, bueno, claro que esto pues no, no fue lo único que pasó, también aquí están algunas de las imágenes, dice Eugenio Derbez arriba del escenario luego de que Coda recibiera el Oscar a la mejor película, ¿no? Pues como pueden ver, él estaba hasta atrás, no le tocó, yo creo que ni siquiera tocar el premio, afortunadamente, porque créanme que esto hubiera sido una catástrofe que se diera ahí en el escenario de los Óscares, una declaración en contra del Tren Maya o del gobierno como las que dio en estos últimos días, que ahorita vamos a escuchar, que sí son bastante graves lo que él comenta, porque, pues sí, o sea, en primera instancia llama pseudo gobernante al presidente y también dice que pues él no recibió absolutamente nada de dinero, vamos a escuchar. Un partido, al contrario, soy apartidista porque partidos van, partidos vienen y el país no cambia. Entonces, sí, me duele que descalifiquen, porque creo que el León cree que todos son de su condición, ¿no? Yo no recibo sobres amarillos, este, yo no necesito eso, yo me gano el dinero con el suelo de mi frente y esto lo hago por amor a México, punto. Partido, lo contrario, soy apartidista. Pues bueno, ese tema de que es apartidista, la verdad es que todos sabemos que no, su tío Panista, ahí de cachetito con Vicente Fox, el otro utilizando los helicópteros del Estado de México para pasearse como si fuera un taxi y demás, pues la verdad es que no, no se nos olvida eso, no se nos olvida todo lo que ha hecho, una mansión de 200 millones de pesos, excesivos lujos y demás, pues tampoco creo que se nos olvida su colección de automóviles de lujo y demás. También el tema de Fidecine tampoco se nos olvida y también a raíz de esto, pues sale Cael García, ¿no? Seguir atacando al presidente, dice que ignorante y agresivo comunicado tras las declaraciones en la mañanera del presidente López Obrador, donde él dijo, salen algunos actores pseudoambientalistas a querer defender el medio ambiente por el tema del Tren Maya, porque antes nunca dijeron nada cuando se hicieron ecocidios grandísimos, porque siempre se quedaron callados, siempre guardaron silencio, nunca les importó el medio ambiente y ahora resulta que sí, ¿no? Entonces, esas fueron las declaraciones del presidente López Obrador y a esto respondió. Qué ignorante y agresivo comunicado, dice que se lanza contra Semarnat por descalificar el video de celebridades contra el Tren Maya. Tengo entendido que Semarnat no dio ninguna declaración al respecto y como menciona aquí, Gael García Bernal mostró que no está de acuerdo con la respuesta que la Semarnat dio a las celebridades, que fueron parte de los videos de Selvame del Tren, pues se les tildó de pseudoambientalistas y se les cuestionó porque antes no actuaron a favor del medio ambiente, no esto refiriéndose al tema del video donde Eugenio Derbez, entre algunos otros como Kate del Castillo, Bárbara Mori, Natalia Lafourcade, salieron a pedir que se detenga todo esto, ¿no? Y aquí dicen, ante ello, el presidente López Obrador defendió su proyecto llamando pseudoambientalistas a quienes participan en dicha campaña, palabra que se repitió la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el comunicado que lanzó este 25 de marzo acerca de las críticas del Tren Maya, en un corto tuit, Gael García mostró su postura frente a lo comunicado por la Semarnat y dijo nada más que ignorante y agresivo mensaje, entonces, pues claro, también esto lo puso en su tuit de manera permanente, dice, Bernal no ha hecho más declaraciones acerca de la campaña de las celebridades, pero también el pasado 16 de marzo pidió a sus seguidores de Twitter que leyeran un hilo de tuits de Pablo Montaño, quien habló de los impactos negativos del megaproyecto del presidente López Obrador, donde dijo no estamos dimensionando lo que el ecocidio del Tren Maya implica, sus impactos ya son de una escala de terror y todavía no pasa el primer vagón, falta el desborde de turismo, más especulación, más despojo, más delincuencia, más inseguridad, entonces, esto fue lo que dijo, también Gael dijo que la construcción del Tren Maya está destruyendo un ecosistema valioso y único en el mundo, entonces, claro que pues no, no les ha parecido en lo absoluto y aquí está también el tema que les comentaba de que precisamente Eugenio Derbez fue nominado por esta película a los Óscares, fue invitado y también, como se menciona aquí, otro mexicano que asistirá a la gala es Eugenio Derbez en el reconocido actor que ha contestado al público latinoamericano con sus comedias, actualmente se encuentra trabajando en proyectos fuera del humor, tal fue el caso de Coda, película que se estelarizó en una plataforma junto con otros actores, la inspirada historia está considerada la mejor película junto a la cinta de Guillermo del Toro, mejor guión adaptado y mejor actor de reparto. Si bien el nombre del mexicano no apareció como tal en las nominaciones, se espera al logre enhorabuena junto a sus compañeros del elenco y sí, sí lo ganó, como vimos ya varias felicitaciones ahí anteriores. Y también pues otra mexicana que estuvo presente pues fue Carmen Salinas en los premios de los Óscars, en esta parte de En Memoria A, pues apareció ella, fue homenajeada durante estos premios en Los Ángeles y aquí está, pues todos empezaron a decir que descanse en paz y demás. Para muchos pues obviamente pues fue una burla, ¿no? Obviamente hay muchos quienes sí se emocionan, quienes sí están contentos, pero para los demás dicen pues bueno, esto que fue un show de mal gusto o que, sobre todo por este tema de la cachetada, que yo creo que todos ya... Y que por supuesto pues fue de bastante mal gusto, ¿no? Yo creo que este tema de los Óscars pues sí, está dejando mucho que desear. Obviamente la película de Guillermo del Toro era también impresionante, un orgullo mexicano y sí, obviamente en este caso pues en cuanto a Eugenio Derbez, nada que decir, yo creo que sí, a muchas personas les cae bien, les gustan sus películas, a muchas otras no nos gustan, no nos cae bien y sobre todo por las declaraciones que ha dado últimamente, ¿no? Yo creo que deja todo que desear. Afortunadamente no se le permitió el subir o dar ningunas palabras, solamente esta imagen es lo único que hay de él, pues fotos ahí hasta atrás, afortunadamente lo dejaron ahí y solo hablaron los personajes más importantes, afortunadamente porque esto hubiera sido terrible que él le dieran la palabra y que lo utilizara, pues como planeaba, ¿no? Para hablar más del Tren Maya y del presidente López Obrador de nuestro país, que también con el tema de Loret, pues es un teatro bastante grande. Así que bueno, aquí les seguiremos informando, mientras tanto llegamos al final de este video, te invito a que me dejes aquí en los comentarios lo que sea que opinas, que me ayudes dejando tu like y compartiendo este video. Yo soy Pamela Ceballos y nos vemos hasta la próxima.